¿Quieres vender, comprar o rentar? ¿Buscas trabajo o quieres contratar? ¿Quieres traspaso a una pareja? 8-1-50, marca una vez y marca de vuelta. 8-1-50, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces. 8-1-50, tu seguro de venta. El Norte, avisos de ocasión. 9-1-50, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces. 10-1-50, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces. 9-1-50, lo aprendes fácil y lo marcas dos veces.